Hoy es cumpleaños de Valeria. ¿Cuántos años cumple Valeria? Tres. Dos. Así, dos. ¿Cuántos Valeria? Tres. Dos. ¿Cómo te llamas? Va. Va, Valeria. Va, va. Y vamos a hacer su comida preferida de Valeria. ¿Papel? Papel. Y le vamos a hacer a Valeria su comida preferida. Estos son los ingredientes. Lo va a hacer mi mamá. Vino de visita a mi mamá. Yo me iba a comer. ¡Ja, ja, ja! En las mañanitas que cantaba el rey David, Hoy por ser tu cumpleaños, te la cantamos a ti. Despierta, Valeria, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se creció. Viva. Viva. ¡Viva, Valeria! Viva. ¡Arabillo! 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 ¡Bien, abrina! ¡Bravo! ¡Arabillo, mamá! ¡Sópla tus velas! ¡Sópla una! ¡Sópla la cámaras! Aquí. Quítate, no quítate. No. Ella, Galil, es de ella el pastel mirá. Agarra tu vela, Valeria. ¡Gracias!